Después de ese pequeño balance que le hicieron a la Kuku 9 y a la Manowar, el meta y con ello las armas más usadas en rank dieron un giro radical. Es impactante la bestialidad en la que acaban de convertir a la Kuku 9 y ya tengo su mejor clase. Yo soy Agrowan y este es mi análisis. La primera duda que a todos se nos viene a la mente es, ¿realmente vale la pena equiparle el cargador con aumento de daño? A lo que yo respondo, la verdad es que no. Como puedes ver, la diferencia de daño es mínima. Básicamente solo te aumenta dos puntos de daño en cada parte del cuerpo a cada distancia. Y es que la peor parte se encuentra en todas las desventajas que trae consigo. Más 10.4% de retroceso vertical, más 3% de tiempo de recarga, más 3% de tiempo para apuntar. Y lo peor, más 10% en los intervalos de disparo, que se traduce a menos balas disparadas por segundo. En pocas palabras, es una mierda. Las proporciones del daño de la Kuku 9 normal son las que uno espera ver en un sofusil. Aunque yo considero que al menos a 5 y 10 metros vas hasta sobrado, ya que su cadencia es una de las más altas en todas las armas. A 20, 30 y 40 metros, las proporciones ya son bastante bajas, pero no hay nada que no pueda resolver un silenciador monolítico. Y bueno, una de las características que yo aprecio demasiado de la Kuku 9 son las proporciones del daño según la parte del cuerpo a la que disparemos. La zona verde siempre será la mejor. Pero la zona amarilla también es bastante buena, ya que abarca desde los brazos, el pecho, el abdomen y hasta la parte central de la región pélvica. Y ya la zona roja siempre representa el daño más bajo, así que no disparas a las patas, güey. La Kuku 9 siempre ha sido uno de los mejores sofusiles, pero con el que no todos terminaban de estar cómodos. Ya fuera por su retroceso algo difícil de controlar, por su alcance de daño que no favorece los encuentros a largas distancias, o porque simplemente no la querían. Como les dije, la Kuku 9 ya era bastante buena, y con este bug que Activision le metió nada más la terminó de empujar al meta. Y es que a partir de ahora en lo que más destaca es en su velocidad de movimiento que es estúpidamente elevado, con el cual corres tan rápido como si de llevar un trophy en las manos se tratase. Y sí, me puse a comprobarlo y realmente recorres 8 metros cada segundo con el trophy y con la Kuku 9. Por ahí también escuché que le han mejorado la dispersión de las balas junto con el retroceso, entonces con el bug tus balas impactarían algo así. No se ve tan mal la verdad, pero sí sería bueno meterle un poco de control de retroceso horizontal y también disminución en la dispersión de las balas para que esa precisión esté a nuestro favor en los combates a medias distancias. Cuando se habla de la Kuku 9 también hablamos de que es el tercero fusil con la mayor cadencia y la cuarta de todo el juego. Quedando detrás de la Asval, sí, de la Asval, de la MSMC y de la Fennec, logrando agotar su cargador de 30 balas en 2.08 segundos. Y con ello consiguiendo un número de balas disparadas cada segundo de 14 unidades para ser más realistas. Su velocidad de recarga no es tan buena en comparación de otras armas ya que recarga en 1.54 segundos. Su tiempo para matar o TTK también es maravilloso, consiguiendo una kill en cosa de 342 milésimas a cortas distancias o 416 milésimas de segundo a distancias medias. Y ya por último tenemos que hablar de las balas necesarias según la distancia. Anteriormente ya viste que el TTK representa la velocidad más rápida en la que podemos bajar a un enemigo, pero a veces solemos fallar balas y por esa razón te hice un esquema para que consideres todos estos aspectos. Conclusiones La Cucu 9 se ha vuelto muy querida porque tiene todo lo que una persona que rochea busca. Agilidad, daño y precisión al apuntar y disparar de cadera. ¿Llegará a ser meta? Si te soy sincero, la Cucu 9 es uno de los subfusiles más completos que además cumple con la función de un subfusil. Que si no fuera por la Fennec, la Cucu 9 sería la reina de los SMG. Entonces sí, para mí es meta. ¿Pero por qué? Esta arma no destaca por su brutal daño como lo es una Manowar o una Choveca. Sí, la Cucu 9 también tiene un buen daño, pero lo que la hace más especial es su agilidad y destreza bestial. Básicamente vas volando por todo el mapa y cuando te encuentras a alguien, entra en juego tu alta cadencia, tu alto daño y tu alta movilidad. Que si lo aprovechas bien, nada te podrá detener. Ni una Manowar, ni una Choveca, ni nada. Y es que yo juego a dos dedos, y a pesar de que estoy muy limitado en cuanto a agilidad y disparo de cadera, eso no me detuvo. La clase que yo utilizo es la siguiente. Considerando cada uno de los aspectos previamente vistos, sabemos que necesitamos más alcance y por ello es bueno colocarle un silenciador monolítico. Que aparte de aumentar 25% de alcance, nos otorga un disparo sigiloso. Por otra parte tengo un cañón táctico MIP, que también está más que bien, sobre todo para reforzar aún más la movilidad. La culata striker MIP es una de las mejores opciones en casi la mayoría de los casos. Nos permite tener más control horizontal, más precisión al disparar, menos estremecimiento por los disparos de nuestros enemigos. Y lo más importante es que su desventaja no nos quita mucho, la verdad es que no es alarmante. El láser táctico OWC nos permite disminuir aún más esa dispersión de balas que podría traicionarnos en algunas batallas. Y es que además conseguimos una mayor velocidad de apuntado. Y bueno, ya por último tenemos el cargador ampliado de 45 balas, que nos complementa demasiado cuando no solo se trata de matar a uno o dos enemigos. Sinceramente, esta arma puede ser para ti si tú lo deseas. Solo es cosa de familiarizarte con su retroceso y ya está, lo demás se hace solo. Espero que te haya gustado este video. De ser así podrías apoyarme suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Y pues nada, te deseo un día, tarde o noche maravilloso. Yo soy Aigroguan y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!